Recetas del Mundo Bienvenidos a Recetas del Mundo, ahora vamos a empezar a cocinar Ya estamos acá listos para cocinar, primera parte del programa vamos a hacer la causa La causa es una receta que es realmente muy pero muy sabrosa Saben que hay una historia desde ya con la causa Las historias nunca son exactas en la gastronomía Pero vamos a presuponer que esta es verdad Se trata de que en el siglo XIX, cuando San Martín andaba escapando Antes de la emancipación de Perú, andaba escapando de las tropas reales Se refugia en un pueblo andino, digamos de los Andes peruanos Un pueblito andino de los Andes peruanos Cuando llega con sus tropas, realmente el pueblo era de agricultores No había mucho para comer, había papas y una señora conocida del pueblo decide, bueno, cocinar Y agarrar, no tiene mejor idea que agarrar unas papas, jugo de limón, un poco de ají molido Mezclarlo, prensarlo y darle de comer eso a San Martín y sus tropas Realmente a la general le gustó mucho Entonces le pregunta a la cocinera, a la señora, que los había tratado también Cómo se llamaba ese plato, qué tradición tenía Y no le mintió, le dijo General, este plato es lo que había para comer, no tenemos mucho, esto es lo que hay Entonces el general levantó el plato y dijo Por la causa Y esto es lo que hoy vamos a hacer La causa en honor a Perú y al Gran San Martín Así que trabajemos haciendo una buena receta de causa Para comenzar Todo acá comienza con el ají En aquella época fue ají molido Con los ajíes de la zona que molían y secaban al sol Porque era el medio de conservarlos Hoy vamos a hacerlo con el ají amarillo Un ají que es picante, sabroso, muy muy sabroso a la vez Con este ají lo que vamos a hacer es simple y fácil Vamos a colocar en un recipiente Fijate porque esto es el perfume que va a tener nuestro puré Esto es todo, si el puré es rico la causa es rica Después podremos ponerle miles de cosas Pero la base es esto Ají amarillo Cebolla Ajo Esto simplemente lo que vamos a hacer es Llevarlo al fuego De esta manera Le vamos a agregar Un chorrito de aceite Vamos a llevarlo al fuego Y lo vas a dejar 4 o 5 minutos para que quede ahí 4 o 5 minutos después Simplemente el ají, el ajo y la cebolla Queda de esta manera El ají que uso es el fresco El ají amarillo Si estuviera seco Es el mirasol ¿Ok? Perfecto Con este ají Lo que voy a hacer es Colocarlo En un recipiente Con un poquito de caldo Para poder licuarlo Y lograr Una pasta Una salsa de ají amarillo Ahora Causa Puré Pasta de ají amarillo Puré Pasta de ají amarillo Ya la colocamos Vamos a ponerle Jugo de limón Sal Y unas gotas Si querés que sea más picante De alguna salsa picante Hagámoslo Integremos todo Mezclándolo Muy bien Esta es la pasta De la causa Antes lo di Como Estuve mal Tengo que decirlo Dije Bueno Ya la gente sabe De que se trata No La causa Acá en el bowl Tenía un puré de papas Sin nada Eran papas Que cociné con piel O en el microondas Hoy son tiempos modernos Para que no absorban Nada de agua Y las pisé Eso era lo que tenía En el bowl Esto ya está Queda amarillo Ya sé Allá Todos los que viven Cerca De la papa Si La zona andina Lo que tienen Es papa amarilla Una papa ideal Para hacer este plato Los que no tienen Esta papa Con el ají mirasol Cocinando bien la papa Obtenemos un buen producto También Esta es la papa Ahora Vamos a hacer rellenos Para la causa Cuando la armemos Te vas a dar cuenta Que es como un pastel de papa Con relleno Es eso que se come frío Hagamos el primer relleno El primer relleno Vamos a colocar Miren Vamos a hacer un relleno De centolla De cangrejo De camarones Lo que ustedes prefieran hacer Es lo que podemos utilizar Este lo voy a poner Acá al costadito Así Ahora cuando lo utilicemos Todos estamos contentos Vamos a cortar Para los rellenos Lechuga La lechuga La vamos a cicelar Cicelarla O cortarla en chifonad Esto es como hacer Una juliana de lechuga Ahí Tenemos la lechuga Para el relleno Para este relleno También lo que vamos a estar Utilizando Son unas paltas Las vamos a cortar La palta En cubitos Vamos a Cortarlas a la mitad De esta manera Vamos a sacar su interior Y cortarlas en cubitos Hagámoslo Tenemos la palta cortada Y vamos a hacer nuestro relleno De centolla Simplemente Para nuestro relleno de centolla Vamos a colocar Centolla a las patas Si Las patitas Lo único que pueden hacer Con las patas Si quieren Las que vienen enteras Es Ahí Centolla es un Cangrejo De mar Colocamos las patas de centolla El cuerpo de la centolla Una vez que tenemos Ese producto Vamos a colocar Cebolla de verdeo Huevo duro Jugo de limón Salsa picante Salsa picante Salsa picante Masonesa Pimienta Bueno Primer relleno Está listo Este es el relleno De centolla Con palta Para la causa A ver Hagamos otro relleno Entiendan Pueden hacer relleno Con atún Pueden hacer el relleno Con lo que quieran Para armar nuestras causas Acompáñenme Miren Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Segundo relleno Vamos a mezclar Blanco de ave Lechuga Sibulet Choclo dulce amarillo Cebolla morada Aceitunas negras Jugo de limón Salsa picante Mayonesa Mezclemos todo Para tener el segundo relleno Entonces sí Ahora de pollo Toque de pimienta Relleno de pollo Para la causa Está lista Para entender más Sobre la causa Lo más fácil Si nunca la viste Es ver cómo se arma Así que Armemos una causa Relleno de pollo Relleno de centolla Y palta El producto Estrella La papa La papa que juntos Habíamos perfumado Con el ají De gallina Primera parte Yo tengo un molde Es un cuadrado Un rectángulo En realidad De 5 centímetros De altura Podés tener Un molde Rectangular Para hacer Biscochuelos Redondo Que tenga fondo Lo forrás con papel film Para después Poderlo desmoldar Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Colocamos Vamos a poner Un piso De papa Con limón Todo lo que le pusimos La pasta De ají amarillo Extendamos en el fondo La papa Perfecto Tenemos un piso Ahora De papa Prolijo Vamos a armar ¿De qué sabor La querés hacer La causa hoy? ¿De centolla O de pollo? Ah, vos de centolla Vos de pollo Vamos a quedar bien Con todos O armamos dos O si vas a armar En una fuente grande Una Podés dividirla Hagamos mitad de centolla A mitad de pollo Hagámoslo fácil Hagámoslo fácil Hagámoslo así Mirá Armémosla Centolla y palta Hasta la mitad Bueno, a mí me gusta más la centolla Así que voy a robar un poquito más Hasta ahí La otra mitad Va a ser de pollo Extendamos en forma Pareja y prolija Los rellenos Vamos ahora A cubrir Todo el relleno Con una capa nuevamente De papa Perfumada Con el ají El limón Etcétera Etcétera Y decorarlo Pero mirá Esta es una forma Una de las formas Que tenemos Para hacer La marca Pollo Centolla Los dos sabores Así ya sabemos Hasta donde llega cada uno Ahora Esta es la clásica Cuadradito Se presenta Y punto La decoramos Va a estar todo bien Hagamos un individual Más de restaurante Lo que se usa hoy Porción chiquita Moderna Hagámoslo así Mirá Voy a colocar En un platito Si Esto es lo que voy a hacer Mientras que vos Te preparas Para seguir con Recetas del mundo Vamos a colocar Una cantidad De nuestra papa Vamos a extender Y hacer un huequito Ahí Ahí Acá dentro Vamos a colocar Un poquitito Del relleno Elegimos El de Vamos a ir llevando Para que cierre justo Ahí está Elegimos recién El relleno De Centolla Mirá una cosita Fíjate Para terminarla Y alisarlo Es Una gota De aceite Ahí Nada más Mano Y ahí Lo puedo Alisar Y a la vez Le queda Brillo por afuera Y evita que se seque ¿Si? Ahí está Nosotros Vamos a darle Esta forma A nuestras causas Rellena Que vamos a presentar Después en un plato Vamos a quedarnos En la pausa Haciendo Algunas De centolla Y otras De pollo Señores Estamos en Recetas del Mundo Quedate ahí Porque a la vuelta Se viene El gran ceviche